Llegó la banda majestera Gracias por acompañarnos Estamos a través de Repretel Canal 11 En Radio Monumental y en repretel.com Así es, ha sido muy buenas noches Los saludo a usted y una vez saludo a Guppy ¿Todo bien DJ Guppy? ¿Pura vida? ¿Qué tal compañeros? Iniciamos de esta manera Una gran noche cargada de juegos Y traemos un invitado muy especial Que comparto con él todos los días Y es una gran sorpresa Ya sabemos que es un gran amigo tuyo Y también por supuesto un saludo a la familia Que está acompañándonos todos los días Gracias familia por estar con nosotros Es que nada más no es un gran amigo Es compañero también Es compañero de trabajo Allá en Exa FM todas las mañanas Exagerado de la mañana Así es Y aquí también en Repretel Canal 6 A las 10 y 30 A las 10, perdón, a las 10 de la mañana Con Giros de la Fama En los Giros de la Fama Ya casi te dijimos quién es Sí, ya Lo presentamos de nuevo Así es Rafa Pérez ¿Qué tal Rafa? ¿Qué tal Rafa? ¿Qué tal Rafa? ¿Qué tal Rafa? Muy buenas noches Saludos para Jefe Saludos para Jefe que está ahí atrás Ahora sí E iniciamos de una vez con el Fútbol Sí Lo que pasa es que yo le soy muy honesto Dígamelo Me voy a inclinar más hacia este lado Porque me parece que aquí es el lado ganador De esta noche ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Con la excepción de Solís Ahí es Rafa No le tengo mucha fe ¿Ya que Rafa juega al fútbol? Con Rafa que viene positivísimo Rafa juega al fútbol Rafa juega al fútbol En la play En segunda edición en Golfitos Bueno, está bien Dígamelo Rafa Pero si es muy buena edición de Golfitos Júbdo Rafa Estamos con el juego Con el Episodio Dígamelo Con esa actitud Rafa Atención a todas las cámaras Los camarógrafos ¿Sabes de qué se trata? Me gusta la cámara como a Rodolfo Sí, como a mí Como el fútbol Pero es que él es un embarcador Entonces sí ¡Chiquillos! ¡Chiquillos! ¡Son los ocho chiquillos! ¡Son los que salen! Buena, buena, buena Está bien, Tomo Fútbol Otra, otra Se hace igual, capitán Vea, la amarilla se movió Sí, sí, sí Y la celeste Y la celeste Y la celeste Y la celeste Y la segunda edición En la segunda edición Ya hay que mover con aquellas Oiga, pero ya Con la blanca ya sale Reventa, reventa Sí, juega No, no, capitán Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Porque ya Ya movió Una marquita Pero sí, vele, vele Reventa, reventa No, porque ahora le queda jugado Sí, vele, eso Eso es Ay, pero así se juega Los temerosos no van a ningún lado, Daniel Como lo decís siempre Todos los domingos Ok Esa amarilla está puesta De aquí Celeste 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 Temerosos no van a ningún lado Lo decís siempre Ok Se lo digo No, hey No, hey No vale ¿Por qué no vale? Golazo, mariachi Golazo De la amarilla, señor Celeste adentro Tapemos bocas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto 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 Estamos perfectos No lo puedo meter Vamos, Diego La que me fácil Tranquilo Amarilla adentro Ahí está Se agranda Se agranda No se puede sentar No se puede sentar No se puede Bien, bien, bien Bien Amarilla adentro Bien Amarilla adentro Amarilla y la tricolor Vamos, Maís Y eso no se puede hacer, señor ¡Eh! ¿Cómo ves qué? ¿Qué? ¿La voló? ¿El qué? ¿La voló? Deme esa bola ¿Pero por qué hace Maynard ahí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahí no va eso Ahí no va eso Va de una vez al centro ¿Qué? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Va Maynard? Maynard Qué bárbaro Maynard Sí Más descarado ¿A dónde hallaba aquí? No, no, no Para mí La celeste y la roja Déjame la puesta Maynard La celeste y la roja Ahora sí Tú no, Gaby Arriba la celeste Eh, Gaby Cuidado, toca la roja Acérquela, acérquela No, la celeste Porque ya la metieron Acérquela No la podemos ¿Por qué tiene los dedos así, Gaby? Ella tiene tacones Anda con tacones Anda con tacones No importa, no importa Ahí está aquí Dice Rodo que la amarilla La amarilla que está más abierta Ya ellos la metieron Calcule, calcule Calcule Puntacito, puntacito Por eso le dejó libre Turrialba Por eso le dejó libre Turrialba A los dos equipos le hace falta la roja No puede, no puede Muy bien No, no, no No, no No, no No, no Así, de todos modos, así no vale Es cierto Tiene que ser de puntas Rafa, dile Acérquela Acérquela Suavecito 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 ¿Qué fue? Me gusta su chaqueta Bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Joani es imparcial Capi, cuidado Sí, soy imparcial Soy imparcial, Rafa Vamos Capitán Capi, cuidado en los cordones Sí Fajó 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 Dale, dale ahí Alonso, cuidado Alonso Vamos, Alonso, vamos Como en el Morera Amarilla, vamos amarilla 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 y creo que ya nada más quedaría la negra No, 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 le queda todavía Hay que revisar cómo va antes, vamos a revisar, vamos a revisar pantalla para ver cómo van Somos muy honestos, Alonso, falta que ya la tricolor La de la CL, falta la de la CL La voy a dejar ahí Acérquela, acérquela nada más La tricolor La tricolor le hace falta a los mariachis y ustedes la roja, tienen razón Muy mariachi, que tiene razón La banda más que espera Arrimale ahí Arrimale ahí Vamos, Diego Vamos, Diego Que te quede ahí cerca, Diego Suavecito, Diego, suavecito, no se emocione mucho Ey, esas botas de... No entró No entró No entró Dale, Mayno No, no, no ha entrado, está bien No entró Dale, Maynitor, y ganamos Le falta la negra La negra Ahora sí, la negra Mira, la negra aquí No, si la acercan, ahí meten y la meten No, la va a meter Hay que darle un Hay que darle un Esto es serio Esto es serio 5 pidas 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 Ahí está Ahí está Ahí está La roja, Gaby La roja y la negra Fiste aquí a la negra, Gaby Va, Gaby No, Gaby Tranquilo Ahí, ahí, ganamos Tienes que darle No la puede bajar Se puede, se puede No la puede bajar Fiza No la puede bajar Lucía No la puede bajar Vean, vean, vean No la puede bajar ¡Vean, vean, vean, vean El gol por abajo ¡No! Bien, bien La banda más fiestera acaba de ganar el primer encuentro de fútbol, hicieron muy bien Gaby, felicidades. Pero, 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 les queda la revancha. Y ahora vamos, pero continuamos con más, ya casi volvemos. El costarricense Christian Gamboa jugará con el club Böschung de la segunda división de Alemania. El jugador quedó libre tras su paso por el Celtic de Escocia, tras tres años de pertenecer a ese equipo. Actualmente, el Böschung marcha en la casilla decimosexta de la segunda división alemana, tras tres jornadas de competencia. Muy bien, segunda oportunidad, ya ganan ustedes una. La banda ya ganó una. Salida defensiva fue. Totalmente defensiva. Estoy bien acrobático el día de hoy. Solo están midiendo ahí la tricolor. Alonso, ah, Alonso, no seas así. Déjalo, déjalo, no importa. No, no, entró. Obviamente no. Metela, metela y rompe, Pablo. Capi, ¿puedes? ¡Rompe, Pepe! Ahí está. ¡Entró, entró! Entró, 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 entró. entró por dios que tenemos silencio que nos digan de arriba silencio fuera y la verdad y el país intenso intenso Cuidado, tocalo atrás. ¡Uy! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Esa sí está! ¡Vean! ¡Esa sí está! ¡Vean! ¡Esa sí está! ¡Esa sí está! ¡Esa sí entró! ¡Esa sí entró! Silencio. ¡Uy, Giovanni, qué fácil! Hasta que nos digan arriba. ¡Esa sí está! ¡Esa sí está! Para mí, si entró. ¡Arriba, nos digan! ¡Ese se puede entrar! ¡Ese se puede entrar! ¡Ese se puede entrar! ¡Sí entró! ¡Sí entró! ¡Sí entró! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡La ropa, la ropa! ¡Qué pasa, que pasa, Capi! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Ey! ¡La metió solito, Rafa! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Buena, buena, buena! ¡Dale, que estamos jugando contra 4 y 5 la de la producción! ¡Dale, Pais! ¡Dale, Pais! ¡Dale, Pais! ¡Pais, Pais! ¡Pais abrió! ¡Pais abrió! ¡Pais! ¡Pais abrió! 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 y se las puso que nos quedan en ella ya estamos la de la celda me dicen la celda y la negra suavecito suavecito pero la va a meter y la celeste le falta o la celeste la roja y celeste nosotros sigue mariachi bien 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 están en ese momento no 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 venga para acá espere que está dando indicaciones son la indicación no es que porque yo quiero acompañar ¡Quiero acompañarlo! ¡Dani! 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 ¡No entró! ¡No entró! ¡No entró! ¡No entró! ¡No entró! ¡No entró! ¡Veala! ¡Tres decisiones! ¡No está entrando! ¡Va a los! ¡Va a los! ¡La amarilla! ¡Gracias con esa ganan! ¡Dani! ¡Bien! ¡Dani! 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 Sí, la pieza duro, porque si no, se la dejas! ¡Bien! ¡Bien! para pajarito en concepción de tres ríos saludos pero no hay saludos porque los dos ganaron así que hasta el próximo porque están empatados uno a uno para la banda otro para los mariachis el deportivo zaprisa viajó este martes hacia el salvador para el duelo contra el águila de este miércoles por la liga con cacaf los morados viajaron sin mariano torres quien continúa lesionado desde hace varios días tampoco viajó el nicaragüense bayron bonilla quien estará fuera de las canchas por lo menos un mes debido a una ruptura de menisco en su rodilla izquierda y se viene la charla técnica pero antes yo quiero invitarle si usted quiere participar en el mayor o menor de monje el próximo jueves sabe que tiene que hacer este ingrese ya al facebook de tienda monje siga las instrucciones en la publicación que acaban de hacer nuestros amigos así que ingresa al facebook de tienda monje y ahí dice yo quiero participar y viene y podría ser uno de los dos que van a venir el próximo jueves no sólo así los datos sino también ganan porque ya buenos premios es más nadie se ha ido en blanco nadie 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 así que con ese río y abajo hace rato que ganan siempre les cuento nada más una cosa también aquí hay otra vez hay frases diferentes diferentes creativas muy bien vamos a ver cómo le va a la primera frase ni caban y mi suárez mi godín jugarán ante costa rica está fácil pero está fácil pero no es así como se redacta entonces puede causar con confusión uno no dice ni caban y suárez y el otro no estarán en el partido exactamente puede ser que cause problemas ok caban y ni suárez mi godín jugarán ante costa rica perfecto primera frase ni 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 Godín, Godín, jugarán ante Costa Rica, muy bien, ahí ya le metieron algo de más Ni Cavani, ni Suárez, ni Godín jugarán contra Costa Rica Ni Suárez, ni Cavani, ni Suárez, ni Godín jugarán contra Costa Rica Silencio, silencio a todos, Daniel Martínez tiene la frase en sus manos Ni Cavani, ni Suárez, ni Godín jugarán contra Costa Rica Ante Costa Rica, la cambió Gaby Sí, sí, pero es que yo no la cambió Ok, no pasa nada Gaby Segunda frase Pero no es todo difícil esa Ya se colocan los audífonos aquí Daniel, Dani Escoge frase Dale con calma Reloj, no marque las horas porque voy a enloquecer Me encanta esa frase Solo que la cante, ya no se lo olviden La enseñamos en cámara Reloj, no marque las horas porque voy a enloquecer Creo que ya, está fácil esa Muy fácil, sí, ya Muy fácil, sí, ya Cántesela, Dani, cántesela, cántesela Reloj, no marque las horas porque voy a enloquecer Uy, dos Que se la cante Reloj, no marques las horas porque voy a enloquecer Yo digo lo mismo León ¿Sí? León León jugará León jugará Contra Pachuca Esta fecha Ok, sí, muy bien, muy bien León 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 Jugará Contra Pachuca León jugará contra Pachuca La siguiente fecha La siguiente fecha The next, the next Ok ¿Cuál era, Pablo? Muy bien ¿Qué es lo que se la hizo? La música No le creas Silencio Vea, vea lo que le dijo al final Qué lindo Vea qué lindo León jugará contra Pachuca En la siguiente fecha Qué bien ¿Cuál era, Pablo? Reloj No marque las horas Porque voy a enloquecer Bueno, de 2 a 0 Dale, con esta definida Yo no me sé ese coro tampoco ¿Se hace? Dos, tres Solo sé Reloj No me sé Pero pasa Cate Oiga, Gaby, cantándola Jamás la supo tampoco Creo que se llama así ¿Qué? Creo que se llama así La intentó cantar Pero no pudo No, no, no me la sé Pensé que la le dije No, no me la sé Reloj No, no, no Siguiente frase Es la tercera Gamboa jugará con el Bocum Bocum Es que vamos a hacer pronuncia Yo le digo Bocum Bocum Dígalo Bocum No importa Con el Bocum de la segunda división A ver, no me está oyendo No Gamboa jugará con el Bocum No importa, Bocum o Bocum De la segunda división alemana Ok, esa fue la noticia de hoy Exactamente Se le vio feliz a Gamboa Por ser una noticia creo que puede ser Gamboa Gamboa jugará con el Bocum De la segunda división alemana Gamboa jugará con el Bocum Con el Bocum de la segunda división alemana Muy bien Hasta aquí va muy bien Va muy bien Sí Hasta aquí va muy bien Vamos a ver Vamos Es Gamboa Gamboa Jugará Jugará Con el Bocum Bocum De la segunda división alemana Alemana Ya listo Segunda Gamboa jugará con el Bocum De la segunda división alemana Ok, silencio Silencio Vamos Bólito Gamboa jugará con el Bocum De la segunda división alemana Muy bien, muy bien Muy bien Sí, sí Bien, capitán Tenías razón Muy bien Con esta nos vamos a salvar Muy bien Bocum, Bocum, Bocum La pronunciación ¿Cómo se pronuncia? La Bocum ¿Qué? 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 No, el tío Se equivocó Se equivocó De palabra Vamos a jugar con los Bocum De esa última Con los Celtics No va a jugar con los Celtics Con los Celtics No sabe pronunciar alemán ¿Está bien? Muy bien Muy bien Uno a cero Van Segundo equipo Rafa Oa Alonso Y Maynor Y Maynor Que desde que entró Entró llorando Aquí me tienen Con un flow El flow es lo que sobra Aquí Rafa Ah, eso está fácil Ay, qué bueno Qué bueno El está fácil El está fácil Aquí, aquí, aquí De vuelta Aquí, ahora sí Enseñala ya LUCACU A nosotros LUCACU ¿LUCACU? Ah, sí LUCACU 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 Dejelo, déjelo Dejelo No estoy escuchando una rechazo No sé por si acaso, que Dios le multiplique todo lo que me desean. Listo. ¡Ey, país! Solís. Ni lo conocí. ¿Lukaku? ¿Cómo era? ¿Puedo leerlo otra vez? Espérense. ¿Lukaku? Metió un gol. O sea, Lukaku metió un gol en su debut. Es el peor. De la liga italiana. Ya lo voy a dejar de la primera vez. Lukaku, Lukaku metió un gol en su debut de la liga italiana. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Rafa, muy bien. Muy bien, Rafita, muy bien, Rafita, sí. ¡Voy a cambiarla! ¡No! Él no sabe. Metió, dice. Rechaza que... ¡Lukaku! Romelo, Lukaku. ¡Ay! ¡Lukaku! Ya avance, avance. ¡Lukaku! ¡Avance, avance! ¡Anotó! ¡Ajá! Un gol en su debut en la liga italiana. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿La hemos ido arregló? Dos. ¡Lukaku! ¡Anotó! 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 ¡Un gol! ¡Un gol! ¡En su debut en la liga italiana! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, bien, bien. Silencio. ¡Mainor! ¡Lukaku! ¡Lukaku anotó un gol en su debut en la liga italiana! ¡Ahí está! ¡Anotó en su debut de liga italiana! ¿Y qué? ¡La trató de arreglar, Solís! ¡No, pero eso no! ¡No, pero eso no! ¡La hizo pésima! ¡Bien, bien! ¡No, por ejemplo otra cosa! ¡Bien, repita! ¡Bueno, pero Solís la adivinó que es lo importante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo se dice Lukaku? ¿Cómo es? ¡Lukaku! ¡Lukaku! ¡Ay, perdón! ¡No está bien! ¡Vuelva a ver hacia allá! ¡Listo, Maynor! ¡Segunda frase! ¡Ay, pista larga! ¡Ah, no! ¡Pues está fácil! ¡Vení, vení, vení que está conmigo! ¡Vení que estamos vivos! ¡Y esta fiesta va a comenzar! ¡No sé! ¡La oímos todos los días! ¡Es la canción! ¡Es la canción! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení que está conmigo! ¡Vení que está conmigo! ¡Vení que está conmigo! ¡Vení que está conmigo! ¡Ahí está! ¡Vení! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Ahí está ya! ¡Mucho, mucho! ¡Qué hora! ¡Vení! ¡Pero está mal escrita! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Canta conmigo! ¡Vení! ¡Que estamos vivos! ¡Y esa fiesta! ¡Así está bien! ¡Vení! 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 ¡Canta conmigo! ¡Vení! ¡Vení! ¡Que estamos vivos! ¡Y esta fiesta va a comenzar! ¡Pero cántela! ¡Segunda! ¡Segunda! ¡¿Cómo fue?! Cántela, cántela. Vení, vení, vení cantar conmigo. Vení que estamos vivos y esta fiesta va a comenzar. Ya, manos, cuidado. Listo. Vamos a ver qué dice Rafa ahora. Vení, vení, canta conmigo que esta fiesta va a comenzar. La canción, la canción. Segundo, segundo. Vení, vení, canta conmigo que esta fiesta va a comenzar. Se vinculó la mitad, ya, eso fue todo. Silencio. Ya, ya. Silencio, ya. Silencio. Eso fue. Solís, arreglar esa torta. Arreglar esa torta. Vení, 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 canta conmigo. Vení que estamos vivos y esta fiesta va a comenzar. La fiesta va a comenzar. Y la salvó. La salvó. La salvó. La salvó. La salvó. La salvó. Porque le dijeron la mitad de la frase. La salvó. Bien, Rafita, ya. La salvó y se empató. ¿Se empató eso o qué? Vamos. Muy bien. Pero, ¿tijera o uno más? ¿Qué hacemos? No, es que queda uno. Ah, bueno, queda uno. Me quedé sin audio. No, no, pero Rafita. ¿Qué? Por favor. Hay que ser honesto. Producción. Pero ¿quién es ilegal? ¿Hace cuánto? Rafita, gracias. Por favor. No, no, no. Yo sí escuché. Ya ahora sí. Oiga, es en serio. No, o sea, si suenaba y se quitó, se lo juro. Es en serio, es en serio, es en serio. Ya, ya, ya. Suena. Más bueno que Bambi amarrado, que salía de la de Salís. Tenemos esta prisa de duda. ¿La prisa llegó? Está fácil esa. Es en serio. ¿Qué? ¿Se apagó? Sí, otra vez se apagó. No, no, no diga nada. ¿Puedo ver qué? Por favor. Aquí que venga la parte técnica. Pero, pero, por favor. Aquí vamos a solucionar en este momento. Ahí viene, estamos. Eso pasa, estamos en vivo. Estamos en vivo, es el de Rodolfo. Muy bien, vamos. Mientras acá, para ahí, Solís, puede nada más verla. Solo verla. No decirla. Aquí estamos solucionando. Mientras allá solucionan, aquí estamos viendo. Es más, se las puedo enseñar ahí. Ok, dale. En la de frijoles, estamos revisando acá. Suena como a ratos. Vale, vale. Sí. Muy bien. Listo, ok. Una. Ante Limón. Ante Limón. Ante Limón. Zapriza llegó a 2.500 partidos en primera. Qué peche. Qué peche. Qué peche. El escupita con la frente. Es para que entienda. Qué peche. Le encanta la cámara. Sí, 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 sí. Ante Limón. Zapriza llegó a 2.500 partidos en primera. Ok, ok. Ante. Ok. 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 Ay, está oyendo. Está bien, está bien. Quería ver. Ante Limón. Ya no suena otra vez. Bueno, no suena. Estamos aquí. Usted no hable, Solís. Hay que hacer el cambio. Ya otra vez. Se va bien, se va. Muy bien. Aquí viene. Ahora sí. El fresco de Limón. Dele, dele. Ok. Ante Limón. Fresco de Limón. Ante Limón. Zapriza llegó a 2.500 partidos. En primera. Otra vez. Una más, una más, una más. Ante Limón. Zapriza llegó a 2.500 partidos. En primera. Silencio, ahora sí. Silencio. Silencio. Viene. Santa Claus. A ver. Rafa. Allá. Mire hacia la lucecita roja. Ante Limón. Zapriza. Nada. Llegó a... Siga. O sea, era mil o dos mil. Siga. Sabe, otra vez. Ante Limón. Zapriza llegó a 2.500 partidos. Partidos en primera. Eres mil o dos mil. Bueno, bien. No, bien. Bien, que va a abrir. Bien. Basta. Era 1.500. 2.500. Perfecto. Muy bien. yo le decía que el fresco de limón así que Alonso Solís Maynard Solano son los ganadores Rafa Pérez y ¿quién era el compañero de equipo de ellos? el que quedó por fuera y Rodolfo Mora que es el equipo son los ganadores de esta segunda prueba de la noche la charla técnica vamos con un saludo un saludo a mi mamá, a mi abuelita de mi hermana que me está viendo en la casa un besito un saludo a Jorge Mejía que siempre nos cree ahí en pura vida Jorge a Valé a Valé y a a Fabricio Sosa y a Dani Saludos a Tomás Quiroz que siempre nos ve ahí en Sabanilla pura vida y a toda la gente que siempre nos ve ahí en Santa Rosa y nada más un saludo para la mamá de uno de los miembros de la Ultra Morada que se llama Floria Sánchez Calderón saludos yo quiero saludar que ellos nos llegaron también a Giselle Vargas también allá y a Helen Jiménez un abrazo para todos ustedes y ahora mismo saben con qué de LAMS también saludar Andrés Chacón saludos ya no, no, no Andrés Chacón vamos a los video surfys Hola Conexión Fútbol mi nombre es Luis Carlos vivo en Turrialba quiero mandarle un saludo a Alonso Solís y a Gabi y a Mayno soy sapricista de corazón que viva saprista chao Hola Conexión Fútbol me llamo Samantha y soy de San Carlos le mando un saludo a Gabas a Gabi y a Pai adiós Hola mi nombre es Sebastián Solano estoy de aquí de Heredia un saludo a todos los de Conexión Fútbol y a mi primo Eduardo Gómez y este mi mamá le mando un saludo a Alonso Solís Hola Conexión Fútbol soy Blanca Rosa Géderón los estoy viendo con mi nieta y con mi sobrina todos los días los veo en 120 Conexión Fútbol soy cartaginés de corazón Hola Conexión Fútbol buenas noches mi nombre es un saludo para Gabi Alonso Solís país y Gabas soy saprista de corazón viva saprista que es Conexión Fútbol le quiero un saludo a Alonso Solís y soy saprista de corazón y le quiero mandar un saludo a mi abuela Peña que está en Naranjo buenas noches Conexión Fútbol mi nombre es Gabriel quiero mandarle un saludo a Pablo Guzmán Alonso Solís a Diego País a Gabi Jiménez a Maynor Solano a Gaba a Linares a Rodolfo y a Daniel soy saprista de corazón viva saprista Agustín Lleida gerente deportivo manudo le dio cuatro días de tiempo al volante Alexander López para que decida renovar su contrato con Alajuelense el catracho finaliza su ligamen con los manudos al finalizar este 2019 así que el equipo busca la extensión de su volante número 10 les voy a hacer una pregunta a ver que opinan yo me estoy escuchando si si me dejé de escuchar acá les voy a hacer una pregunta la lista de convocados de la CL se va a dar a conocer mañana miércoles verdad por el técnico Gustavo Matosas para el partido contra Uruguay del próximo viernes 6 de septiembre y aquí les traigo la pregunta controversial debe convocar Matosas a Brian Ruiz a Keylor Navas por ejemplo a estos dos para el partido contra Uruguay a Cristian Gamboa que hoy anunció equipo nuevo deberían de estar estos tres convocados Pablo si los convocó para partidos de menor nivel me parece que contra la selección celeste que viene con muy buen equipo con una base de las copas del mundo Matosas no se va a salir de eso y van a estar en convocatoria lo de Keylor es un hecho que vendrá lo de Brian Ruiz también yo creo que lo de Navas nadie lo pone en duda pero es distinto Minor cuando estaban previo a la copa oro ahora me parece que se arranca con otra posibilidad lo de Navas obviamente creo que sí lo de Brian se podría pensar en otro jugador que venga con más minutos y más regularidad con Gamboa no lo de Gamboa hoy termina firmando no está jugando no está en ritmo me parece que hay buenos laterales acá en el país que pueden sumarse el caso de Fuller y otro que pueda llegar a aparecer de buen rendimiento así que pero es que Gamboa el ritmo de Gamboa en los últimos cuatro años no ha sido el normal pero el último la última época había un descenso Matosas tiene la oportunidad ahora en esta convocatoria y frente a Uruguay de pensar en lo que puede venir más adelante anteriormente a la copa oro ahí sí era para ir a la copa oro ahora no ahora arranca tendría que arrancar con una idea totalmente nueva además que son figuras que impresionan Keylor Navas que nos representa Key a nivel mundial entonces son figuras que bien que mal llaman la atención el tema también Rafita por el ritmo que traen de juego y al que más le va a costar en este caso es a a Brian y a Gamboa a mi Gamboa en la última época lo banco a muerte pero la última época de de su no juego en el club en la selección vino en descenso pero lo de Brian Ruiz yo creo que ya ya se sabe cómo se trabaja hace un año está en estas condiciones lo mismo ya Matosas lo conoce ya lo tuvo aquí ya seguramente Brian está realizando un trabajo aparte ya sabemos que eso va a pasar o sea que va a llamarlo y que va a hacer un trabajo lo mismo o entrará de variante jugará unos minutos puede que vaya así una cosa es lo que va a pasar pero yo estoy con Gavas en que podría hacer un partido para que él efectivamente vaya viendo algún otro jugador para para sustituir a Brian Ruiz qué pasa si si Brian Ruiz de hecho es el último tiempo de Brian entonces hay que ir pensando en quién puede ser el sustituto de Brian ahora sí se viene la relación yo creo que quien puede ser el sustituto de Gamboa es que uno ve a Keisha Fuller como titular me parece que es una buena oportunidad para que él pueda ver otros jugadores Luis Díaz lo de Keylor es que Keylor juegue en el Real Madrid o sea pero Alonso usted no cree que convoque a Brian ¿cómo? usted no cree que convoque no, yo le estoy diciendo una cosa es lo que va a hacer y otra es lo que para mí debería de hacer que es lo que dice aquí el señor capitán Pablo Daniel Antonio Gavas yo también creo que él debe ir analizando eso pero pese a Cristiano sí estoy con lo que dice señor capitán sí, correcto si querés te la doy pero pero lo que va a hacer es llamar a los tres bueno sí, lo va a llamar y va a seguir analizando cuál va a ser su sustituto ya país tiene la lista antes que todo el país antes que todo el país ya país la tiene el súper el súper gracias a Alan, a Agüero y a Pablito que hace un año y medio me dieron la oportunidad me estoy me estoy metiendo conectando me estoy conectando ¿se la tiene? ¿la tiene ahí? ¿la tiene? si es el comunicador de Gustavo ¿la tiro o no? ¿el comunicador de Gustavo? ¿en serio la tiene? sí, la tiene la tiene una primicia de los primeros porteros como si fuera una conferencia Keylor Navas Leonel Moreira y Madrigal defensas Keiser Fuller Luis Díaz Kendra Watson Giancarlo González Francisco Calvo Brian Oviedo Ronald Matarrita Celso Borges y Alan Cruz José Miguel Cubero defensa Alan Cruz Christopher Núñez sí, perdón Elias Aguilar Cristian Bolaños Randal Leal Johan Venegas Jonathan Moya José Guillermo Ortiz que le había dicho Pinto Joel Campbell El Divino Rodríguez Michael Barrantes y Oscar Duarte ¿esa es la lista de país o es la que probablemente den mañana? es la que probablemente el 99% van a dar mañana ¿el 99%? Barrantes lo felicito vale más los conocidos que los conocimientos muy bien me gusta me gusta lo que hay que ver es si mañana si mañana viene un ascenso quiero ver si eso de verdad es cierto junto que tal la tabuera ahí está de cámara dicen que más valen los conocidos que los conocimientos así que no, no, no cuando me sabe para hacer churipanes cuando me sabe para hacer churipanes le estoy diciendo que aquí siempre tenemos las primicias de todo y que país nos trabó la primicia y se viene el espejo pero antes de retirarme quiero saludar y enviarle un abrazo a doña Evadina Ledesma ella hoy fue operada y se está recuperando así que ya, ya salió de la operación gracias a Dios nos ve todas las noches así que está hoy recuperándose qué dicha que salió de la operación allá en San Ramón ella no se pierde nunca el programa es la mamá de unos grandes amigos así que un abrazo de verdad un abrazo a la distancia y que se recupere pronto y yo voy a aprovechar entonces también para saludar hasta luego hasta luego para saludar a María Silva y Paco Miranda que tampoco nunca se pierde en el programa y un abrazo para vos Rosita bueno e iniciamos de una vez e iniciamos de una vez ok muchas gracias y saludado ok listo 3, 2, 1 empezamos ¿Quién? ¿Quién? el tiempo vea que fácil bochas vea que fácil bochón boe vea que fácil vea lo que están haciendo ah bowling bowling bueno el tiempo está pasando boliche de pillarse los dientes lavarse los dientes superman no spiderman batman batman superman robin hood robin capitán america esa vámonos esa no la da no 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 el zorro el zorro mira la vega está difícil vea que fácil muy fácil muy bien también esa bonita esa veala vea vea lo que hace vea el estilo vea el estilo espagachín esgrima esgrimista vea lo que está haciendo vea lo que está haciendo país espagachino país corte de cabeza si si corte de cabeza samurai samurai aria caer gotas lluvia aguacero charco cancha piscina cancha la cancha marea uy vea que lluvia en la cancha cancha hume vamos a ver como viene que palabras que buena es que fácil sonámbulo si dele cambio 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 hago el cambio cambio hacer cambio 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 primer cambio segundo cambio yo cambio tú cambias nosotros cambiamos pedí cambio pedí cambio dale dale tornado remolino no te volvas loco rotación de que rotación de que me estás viendo tenis saque voleibol dale 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 bueno dany poné poné actitud gaby vea que fácil dice que bonita este era balet si claro bien dany poné actitud muy fácil estaba esa lluvia 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 relámpago truenos torrencial lluvia lluvia dale 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 aguacero 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 no la pegaron no la pegué esta bonita esta bonita pero como la hacemos actitud malísima de gaby actitud mala de gaby a ver si la palabra viene así ahora con este grupo vamos a ver bien 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 tres muy intento bien chicos bien chicos ahora las que hicieron con cuatro estamos con cuatro estamos hicieron más hicieron más vamos iniciamos tres dos uno viene dominar el balón eh recepción recepción de pecho no pase 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 esta dificil esta dificil esta dificil vea muy bien esa reverencia bien bien pasa tarjeta billetera pagar supermercado vea 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 compras ir de compras ya lo había dicho compras lo había dicho muy bien zapato de payaso bota zapato payasear zapato tenis tenis suela pie plano pie plano un pie grande bien por qué tomar agua hidratar agua soy un borracho soy un borracho chile me da me da me da no me hable no me hable vea lo que está diciendo que una cerveza minuto de hidratación eso es eso es y la celebra rafa angry birds locutor el espejo locutor el espejo locutor rafa perez vea vea piénselo locutor saludos presentador locutor animador piénselo presentador de la fama rafa perez rafa perez rafael perez eso es eso es eso es ay una corbata hacerse el nudo de la corbata hacerse yo me hago el nudo de la corbata piénselo voy a hacerme el nudo de la corbata yo me hago el nudo de la corbata pasa pasa nudo de la corbata latigazo latigo enojar de castigo eso es para vos país fácil esa eh palabras ahí me toque teatro méxico motosierra no 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 un rollo paso 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 sustitución de panelista tatuaje tatuarse tatuador tatuador tiempo casi no no tatuador no lo digo tatuador ahora sí ahora sí por favor igual ganamos igual ganamos ganamos el primer equipo la banda más que estera con seis y los mariachis con ocho ganadores ganamos carlos carlos que nos está escribiendo en instagram a josué sosa a doiki hernández y salvar a josé andrés gómez montero andréa y yo le quiero mandar un saludo a todos los que nos ven siempre en giro de la fama a las 10 de la mañana por canal 6 eso bien muchas gracias muchas gracias todos a todos que los pide pérez un saludo a del rita hasta limón y a mucha gente que llegó ahí a limón a salvarnos un saludo a del rita y a la tía que cocina riquísimo mañana si dios quiere nos vemos en vivo rafa gracias por habernos acompañado todos los días de 10 a 10 y 30 los giros de la fama para que no se lo pierdan nos vemos si dios quiere mañana chao